Hola amigos, bienvenidos a Smash, yo soy Chris Santiago Google acaba de formar parte del entusiasmo por el estreno de la película Avengers Endgame Se han de estar preguntando, pues que pasa wey, que pasa al escribir tános en Google Esperen, esperen Perdón por eso, ya saben Bueno, ya Al buscar a tános en la búsqueda de Google, aparece un pequeño guante del infinito Al presionarlo, se activa un efecto el que parece desvanecerse en los resultados de la búsqueda Apuesto que no lo sabían Bueno amigos, espero que les haya gustado este video Y les voy a pedir un favorzote, suscríbanse al canal, activen la campanita Para que no se pierdan de los sketches cinemáticos, vlogs, trailer reacciones y más Y bueno amigos, nos vemos Hasta la próxima